Hola, ¿te acordás que yo tenía todas esas bolsas de papeles, como ahora, como acá, de escritos allá allá, en el 2001, en el Videoclub de Belgrano? ¿Eh? El Videoclub de Belgrano, ¿te acordás? ¿Belgrano? Sí, cuando tuve el Videoclub en Belgrano. Ah. Bueno, ¿sabés la cantidad de dinero que hicieron con todos los escritos que me robaron? Canciones, revistas, movimiento político, o sea, es infernal la cantidad de dinero que movieron. Yo no vi nunca un peso, no lo puedo creer. Se repartieron todo lo que robaron.